La tecnología hoy en día no es algo ajeno a nadie. Por más alejado que se encuentre, no es de sorprenderse que el campesino de la vereda más remota esté hablando por celular o que en un convento de clausura las monjas estén utilizando Twitter. Mira a tu alrededor o piensa en las diferentes tecnologías que hay. Teléfonos celulares, cámaras fotográficas, computadores, impresoras, sensores electrónicos, proyectores, grabadoras, equipos de sonido, escáneres, tabletas, iPods. Esos aparatos y las tecnologías que usan para funcionar no son algo limitado a unos pocos. Hoy cualquiera puede acceder a ellos. Incluso si tú no tienes ninguno de esos aparatos, en la biblioteca más cercana podrás encontrar y pedir en préstamo algunos de ellos. El uso que se le puede dar a todo esto es tan amplio como la imaginación humana. Esto lo han sabido muchas personas que valiéndose de diferentes técnicas han producido ideas sencillas pero asombrosas. Desde junio del año 2000, Juan Pablo va todos los días a una cabina de foto Japón y se toma una foto tamaño documento. Así, hoy en día tiene una colección con más de mil fotos de él mismo en diferentes momentos de su vida en las que se le ve crecer y cambiar. Son un testimonio sencillo del paso del tiempo que ha llamado tanto la atención de otras personas que Juan Pablo ha sido invitado a exponer su proyecto llamado Miss Foto Japón en muchas galerías de arte. En abril del 2012, Martha Payne, de 9 años, decidió tomarle una foto todos los días al almuerzo que le servían en su colegio en Escocia. Ella simplemente sacaba su celular antes de dar el primer bocado y retrataba el plato que tenía en frente suyo. Luego montó esas imágenes en un blog y se lo envió a algunos amigos. Muy pronto, el blog comenzó a tener una mayor difusión y después de un mes había alcanzado a los 3 millones de visitantes y jóvenes de todos los países comenzaron a mandarle las fotos de sus almuerzos escolares. Jorge Andrés y sus amigos decidieron tomar su cámara de video digital y grabar todos los días el atardecer en Bogotá. Un buen día, a las 5.59 pm, salieron a la calle y filmaron esos instantes en que el sol se oculta y el cielo adquiere un color muy especial. Luego decidieron editar las escenas, ponerles un acompañamiento musical y colgarlas en YouTube. Su proyecto se llama 5.59 y ha alcanzado tal éxito que muchos grupos musicales les ceden los derechos de sus canciones para musicalizar los siguientes atardeceres. Durante varios años, la Universidad de Icesi de Cali promovió el Mobility Fest, un festival colombiano de películas hechas con celular, que tuvo gran acogida en diferentes zonas del país. Ahora es tu turno de pensar algún tema de tu interés y comenzar a hacer un registro día a día. Puedes desarrollar un pequeño proyecto personal, haciendo algo que te llame la atención y utilizando para ello las tecnologías a tu alcance. No es difícil y no te quitará tiempo. ¿Qué tal tomarle fotos a los perros callejeros que se te crucen en el camino? ¿O hacerle una entrevista cada día a un anciano de tu comunidad grabando su respuesta sobre cómo era el barrio hace 50 años? ¿O simplemente publicar todos los días un chiste corto en Facebook? Si lo haces con rigor y constancia y comienzas a publicarlo en Internet, puede que no solo llames la atención de algunos amigos, sino que tu proyecto se convierta en una inspiración para muchos otros. ¡Gracias!